Hoy ya estamos 23 de octubre del año 2011, estamos acá reunidos con todos nuestros hermanos leones de Lima y de todo el Perú en nuestro aniversario y estamos acá en el Parque La Bandera, esta es una pequeña toma que estoy haciendo hoy día, estamos muy contentos, verdadera música, Luisita por acá diciendo hola y bueno, muy contentos todos nosotros de poder expresar nuestra alegría de ser de un día más de leonismo, de servicio por el Perú y por el mundo es una verdadera alegría, es un verdadero placer siempre poder estar acá y ser parte del leonismo en el Perú y en el mundo nosotros nos dedicamos a servir, a ayudar, a proteger y luchar por la defensa de los derechos humanos esa es una de las grandes características del leonismo en el Perú, el servicio, el liderazgo de nuestra gente de cada uno de nuestros hermanos leones acá en el Perú y en cualquier parte del mundo y bueno, acá hay música, acá hay la alegría de estar reunidos en este día soleado acá en Lima, Perú en la banda del ejército, vemos allá los cadetes que están haciendo el saludo respectivo se encuentra nuestro presidente Manuel Silva y toda la cúpula del leonismo acá está mi hermano más bardales por ahí también y verdaderamente contentos de que todo esto salga correctamente bien bueno, es Vladimir Díaz, para toda mi gentita en Facebook a nivel mundial este pequeño video casero para que comprendan lo que es un poco el leonismo y la importancia del leonismo en el Perú y en el mundo nosotros los leones somos personas orgullosas y humildes que trabajamos en el servicio bueno, Vladimir Díaz, desde la Plaza de la Bandera acá en Lima, Perú hoy día 23 de octubre del 2011, contentos, alegres y esto es música chao